Bienvenidos amigos fortineros, bienvenidos a un nuevo video de YoFortin Y hoy estoy acá para hablar de Julio Cesar Bacari, el DT interino por ahora de Vélez Arfiel Habrá que ver que sucede en las próximas semanas Porque hasta que no se consiga un técnico que le guste a la Secretaría Técnica de Vélez Arfiel No van a hacer ninguna locura y lo van a dejar a Julio Bacari para que haga su trabajo en el primer equipo del Fortin Por eso, están tranquilos los dirigentes, está tranquilo Cristian Bacedas De que se le va a dar su trabajo y su tranquilidad a Julio Bacari Para que pueda conformar un equipo competitivo y que se haga fuerte tanto en el fútbol local como en la Copa Libertadores Por eso, hice este informe para conocer un poquito más de Julio Bacari Agradecer de por sí a Lautaro Méndez Que bueno, recolecté información de su hilo en Twitter Así que recomiendo para que lo puedan seguir a través de su cuenta de Twitter Antes de pasar al informe, le recomiendo a Linche Vélez que se suscriba al canal Que le dé like al video y que también active la campanita Así le notifica cuando subo un nuevo contenido Ahora sí, vamos con el informe Julio César Bacari nació en la provincia de Santa Fe Licenciado en Salud y Educación Física en la Universidad de El Salvador Desde el año 2005 Y entrenador de fútbol desde el 2007 A pesar de no haber llegado a jugar profesionalmente Es un apasionado de la táctica y reconocido admirador de Marcelo Bielsa Supo trabajar a su lado como colaborador externo En los análisis de video en el Athletic de Bilbao y Olympique de Marsella Además de su trabajo como ayudante del técnico en cuestión Inició el proyecto Juego de Posesión Donde publicaba mediante su blog y canal de YouTube Análisis y estrategias de juego En su trayectoria como técnico estuvo al mando del Club Atlético Paz Donde salió campeón en 2011 Y del Círculo Social y Deportivo General Belgrano Ambos de la Liga Regional Santa Fecina De la mano de Gabriel Heinze dio el salto grande al fútbol de Primera División Al gringo lo acompañó como primer colaborador en las experiencias en Godoy Cruz, Argentino Juniors Donde fue campeón del Nacional B Hasta arribar a Vélez Arfiel Bakari fue un hombre de total confianza para Heinze En muchas circunstancias llevaba a cargo gran parte de los entrenamientos de Vélez E incluso muchas veces era quien quedaba al mando del primer equipo En marzo del 2020 cuando Gabriel Heinze deja su cargo de DT en el 14 Sin, Bakari toma la decisión de separarse del equipo de trabajo del gringo Por el solo hecho de largarse como director técnico principal En enero del 2021, con la asunción de Guillermo Morici como coordinador de inferiores Bakari retorna al Club de Liniers Pero en este caso como técnico de la reserva Muchos juveniles que hoy ya tocaron Primera Como Perrone, Lobato, Gómez, Castro, Versace, Garayalde, Osorio y otros Estuvieron debajo de su ala por mucho tiempo Hasta es nombrado por muchos pibes de la cantera como el mejor técnico que tuvieron El estilo Bakari se profundiza en el esquema 4-3-3 Laterales muy ofensivos, marcadores centrales adelantados e internos que llegan al área Un 5 que distribuye la pelota, extremos intercalando posición constantemente Y un 9 que piensa más en ser parte del juego del equipo que en solo finalizar la jugada Discípulo de Bielsa que terminó de afianzar sus ideas junto con el pragmatismo de Heinze Un nuevo estilo tendrá Vélez El bakarismo llega por el momento para apagar el incendio que dejó Mauricio Pellegrino en el banco de suplentes El tiempo y los resultados dirán si Julio César Bakari toma la aposta definitiva para convertirse en DT de Vélez Y no solo ser un interinato La bakarineta está arrancando y veremos quién se subió primero Ahí estaba la bakarineta justamente ahí donde se pueden subir muchos fortineros Por ahora obviamente sin ver ningún partido yo me quedo ahí Pero si el próximo sábado Vélez consigue un buen resultado Y un funcionamiento mejorado de lo que veníamos viendo del equipo de Pellegrino Voy a ser el primero en subirme a esa bakarineta Espero que les haya gustado este pequeño informe de Julio Bacari Para conocer un poco más el nuevo técnico por ahora interino de Vélez Arfiel Sin más que decirles, esto fue YoForti